¡Suscríbete al canal! Los primeros episodios de la serie esta semana en un Direct TV. Mi primer trabajo, me acuerdo, fue ni lavando los platos, limpiando la obra. Y después me sacaron de la bacha y empecé a aprender. Cociné en Francia, en Italia, sí, y en España estuve como cinco años cocinando. Y después cuando vine para acá, abrimos el restaurante acá con mi vieja. En cada episodio, el skater y chef Leonardo Cristóbal es el maestro de esta cocina. Él tiene la sazón justa para preparar platos que se derriten en la boca y cuyas recetas llevan años en su familia. Obsérvalo mientras cocina para deleitar cualquier paladar. En Café San Juan, el personal es como una familia, donde cada ingrediente y cada plato tiene su especialidad. No hay secreto, comida rica, bien cocinada y todo fresco. Así que si alguna vez te encuentras cerca, haz tu reserva. Yo lo que les sugiero siempre es que prueben platos donde puedan probar la mano del chef. Los clientes vienen de todas partes del mundo para degustar las creaciones diarias del chef. He viajado todo el mundo, todo el mundo, y es uno de los mejores restaurantes, si no lo mejor. La cocina está abierta, así que toma asiento y disfruta. No te pierdas Café San Juan por Fox Live y on Direct TV esta semana. Última mesa, último plato, terminamos.